¡Suscríbete al canal! No parece que hubiera bebido Que eso Que nada Que conocía gente Con un amigo suyo que estaba ahí Que ese sí que había pasado de rosca Que el tío se levantaba Y te intentaba pegar Es que es locura tío No tiene sentido El ruso este tiene una suerte ¿Qué haces? Digo, le llego a enganchar otra vez y me río Vamos Por eso digo que la situación esta A mí no me pasa Yo si duermo, duermo Pero tú imagínate tener un familiar O alguien en tu casa que sea así tío Qué puto susto tío Bueno, menos mal que lo había gastado ya Vale, sácame de esquina Bien Mierda Pues la he liado Pero no me ha salido bien al final Buah, la otro guapa esta tío No le he echado horas yo ni nada a este juego Vamos Yo tengo casi todo de este juego Lo tengo de bloque Casi todo Qué bueno tío Ah, me ha puesto otra cosa Ahora Joder macho Es que siempre justo entra la partida ¿Quemo? No quería hacer eso Pero bueno Hoy es el día de dropear cosas Este Joker es un poquito funny, ¿no? Te cuento otra cosa Que es mucho peor Estaba en la casa de mis abuelos con mi hermana Y yo le había pedido su enchufe y me lo dio Luego fui a preguntar algo y no la encontré Y luego... Mierda, me he quedado a mitad Spoilers Esto es en la serie Cuando te dejan con el clickhanger ahí Buah, me rebellenta ¿En serio? Oh, wow No, mierda Me he equivocado Me va a matar Me he puesto muy nervioso ¡Hala! Uf, qué suerte, tío ¡Pom! ¡Fatal blow! ¡Fatal blow! ¡Fatal blow! ¡Fatal blow! Vale Lo leo Te llamas más tranquilo Estaba en la casa de mis abuelos con mi hermana Y yo le había pedido su enchufe Y me lo dio Luego fui a preguntar algo Y no la encontré Y luego Le pregunté a mi abuela Donde estaba mi hermana Y me dijo que se había ido a comprar hace una hora ¿Qué coño? Lo más turbio fue que yo la vi Cuando me entregó el enchufe Pero la parte más fea Es cuando la vi entrar con mi abuelo Con las bolsas viniendo de comprar A ver Y ya digo Ya moho lo que sea ¿Error negro? Error negro Buah, cabal Esto se va a liar Va a haber movida aquí Va a haber movida Tengo que mirar como es Lo de los puntos del canal de Twitch Aunque en Twitch creo que no ha entrado nadie En todo el directo Pero bueno Yo lo dejo ahí Por si algún día entra alguien Pues mira Bueno, espera Que tenemos a un colega Que le gusta echar la lotería Suerte ¿En serio? Madre, me ha agarrado desde su casa No sé si mataré Pero me voy a quedar ahí Se va a tirar su Fatal Blow Y lo sabemos todos Buah, a la mierda ¿Tú te crees que soy tonto o qué? Easy Spy Creo que hay la gente que nací ayer ¡Pum! Madre, qué suerte, tío Buah, qué suerte, tío Buah, buena Ay, ese le podía saltar Estoy seguro Buah, se acaba de gastar tres barras Te mueres Te mueres Por tonto Es que eres tonto, tío Mi tío me contó hace poco Que estaba en la ruta Y paró el carro Para cargar gasolina A una estación de servicio La verdad es que estaba en medio de la nada Luego se marchó Y al día siguiente Pasó de regreso Y estaba completamente abandonado ¿What? Tronco ahí Pasan cosas muy raras A mí no me pasan esas cosas, tío Yo de verdad Nunca me han pasado cosas tan raras en mi vida Yo tengo mucha suerte de eso Es que no O sea, yo me Yo si veo alguna mierda de esas que me pasa a mí Me quedo emparanoyado Para una semana por lo menos Ven aquí Bueno, tú sigue No me bloquees Tú tranquilo Qué suerte tienes Sí, la verdad es que sí De eso no me quejo Mi vida es bastante sencillita Por suerte Por eso yo con poco que tenga Me apaño Con estar todo el mundo bien y tal Y poder hacer mis cositas Tener tiempo libre Para hacer lo que quiero Pues Dios, eso me va a doler Bueno Vamos a hacer break Ay, me dio Alita el falso Buah, madre mía Esa última secuencia ha sido bastante bestia Ronda final Si os fijáis Este tío no para No para quieto en ningún momento Ala, la mierda Ya vas a parar quieto Buena Mola, mola Pues sí De aquí sí que sacaremos algún vídeo De este streaming Yo creo Porque ahora No sé por qué Hago partidas de mierda Y esta partida me ha gustado Por ejemplo Porque he estado muy Concentrado No sé La peor experiencia que tuve Fue cuando estaba con mi hermano En lo de mis abuelos Sin duda De todas las que me has contado Sin duda Bueno La gasolinera Me emparanoyaría Pero poco O sea Yo creo que a lo mejor Me pasa alguna mierda de esa Y a lo mejor estoy una semana diciendo Mira lo que me ha pasado Mira lo que me ha pasado A cualquier persona que encuentre De mis amigos y tal Y luego ya se me pasa Mira lo que me ha pasado